Luis Fernando Vélez es marca, es una empresa, pero todo eso de amor perfecto surge de la innovación. Luis Fernando, estamos acá en el marco de este campamento de jóvenes innovadores de Colombia, jóvenes caficultores. Y mirando estas herramientas de uso antiguo, ¿qué herramientas de innovación le puede usted ofrecer a estos chicos? Contarles, recomendarles. Yo creo que hoy hay una herramienta muy importante que es la comunicación y la tecnología. Yo creo que poder tener hoy acceso a cualquier tipo de información a través de las páginas de internet y poder investigar y poder entender. Y adicionalmente poder entrar en contacto con un consumidor directo. Yo creo que lo que nosotros hacemos de Trace Coffee en Amor Perfecto es muy valioso, porque el consumidor final muchas veces tiene claro que el café es la semilla de una fruta. Y que tal vez es uno de los productos más naturales que puede consumir, porque distinto a procesos físicos, químicos, naturales, el café no tiene ningún tipo de aditivo, ni ningún tipo de combinaciones químicas que transformen el producto. Simplemente agua, calor, sol, hacen que explote esa magia de aromas y sabores. Entonces, poder conectar al consumidor con el caficultor a través de las nuevas tecnologías de comunicación es una herramienta muy importante. Y hay muchos emprendimientos que se pueden hacer a través de todo eso.